¡Aleluya! 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 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes hacen en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy común escuchar, en todos lados, es algo común, digo, del género humano, atribuirse como una especie de virtud, de cualidad, decirle a todos los defectos en la cara, como se suele decir. Uno lo ha escuchado tantas veces, a mí me gusta decirle a todos los defectos en la cara. Y creen que es una virtud. Y normalmente es una falta muy grave de calidad y de justicia. Vamos a explicar un poquito eso. Porque el Evangelio de hoy nos presenta varios textos. Uno de ellos, la única deuda, dice San Pablo con los demás, es la del amor mutuo. Si tu hermano peca contra ti, corrígelo en privado. Y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Es lo que se suele llamar la corrección fraterna. Vamos a ver esta indicación, esta norma tan sabia del Evangelio, ¿Cómo tiene que cumplirse? Pero vamos a ampliar un poquito más. En primer lugar, el ser humano, nosotros estamos hechos para vivir no aislados. No somos hongos. Tenemos nuestra familia, la familia chica, la familia grande, por decir. Tenemos ambientes de trabajo, de vecindario, nuestro pueblo. O sea, el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Es la esencia del hombre. Un viejo filósofo de antes de Cristo decía esto. La soledad es para Dios o las bestias. La soledad es para Dios o las bestias. Dios porque se basta a sí mismo y no puede encontrar otro igual. Dios no puede tener un amigo igual a él, porque ahí no es solo. Dios se basta a sí mismo. Pero el hombre no. Y aquellos que creen, digo, de paso esto, aquellos que viven totalmente aislados, no metiéndose con nadie, y no dejando que nadie se meta en su vida. Bien, bien. Vale el refrán este principio que decía este hombre. Se convierte medio en bestia, algo raro hay. Es inevitable, pero es bueno, no es malo. Lo que pasa es que el ser humano, hemos quedado después del pecado original, un poquito afectados, desordenados, en muchas cositas que hay que corregir. Uno de los caminos más importantes para el crecimiento del hombre, para el mejoramiento del ser humano, son estos viejos consejos del Evangelio. El primero de todos podemos decir que es este, el acto de caridad más grande, el primero, el más constante, el más fructuoso. El que suele costar más es soportar los defectos ajenos. Es decir, todos tenemos que de alguna manera convivir, y aún en aquellos que se han elegido, los novios, los esposos, y aún aquellos que han engendrado los padres con los hijos. Sin embargo, fíjense que cuesta la convivencia. Una cosa es el novio, otra cosa es el casado. Los hermanos son hermanos, pero todos lo sabemos, nos vivimos peleando, nos tenemos chicos por lo menos. Bueno, entonces, la primera, el primer camino de mejoramiento, de corrección, de crecimiento, es soportar defectos ajenos, pero sobre todo sabiendo esto, que el otro me aguanta a mí. Más bien nosotros tenemos la tendencia a pensar que yo le hago la vida feliz y agradable a todos, y los demás me broma mi vida. Y en realidad, es de ida y vuelta, las dos cosas. Por eso, es un gran acto de caridad, repito, hacia los demás. Y una gran purificación, la más grande, la más importante, la más dolorosa, eso es aguantarlo mutuamente. Por eso la familia, y como un primer fin, esto, la ayuda mutua significa eso. Cuando dice, el Génesis, le voy a hacer una ayuda adecuada, al hombre, no es solamente que le va a agradar la vida a la mujer, sino que lo va a limar, lo va a purificar, lo va a pulir, y mutuamente, la cruz, la purificación es la ayuda adecuada también. Pero en el seno de la familia, del matrimonio, de las relaciones de sangre, se hace más suave, esta medicina. Es como, con anestesia, digamos, porque existe el amor, existe el afecto, existe los vínculos de sangre, que son tan fuertes. Los chicos, han visto, se pelean, y se pelean a veces, pierdo, al niño. Y a las dos horas, están jugando de nuevo. Los grandes, no somos tan fáciles de olvidar. Pero, como ahí aparecen las dos cosas, ¿no? Lo bueno, el vínculo, y lo malo también. Dice la Sagrada Escritura, esas practicitas, tan cortas y tan sabias, el hierro se afila con el hierro, y el hombre se pule con el hombre. El hierro, un cuchillo, no lo van a afilar con un palo, y el hombre se pule con el hombre. Bueno, eso tengámoslo en cuenta, y bueno, aprovechemos, si sacáramos todo esto, es tal vez lo que más, hace crecer, madurar, reparar, pulir, purificar las actas. Bueno, es verdad, que en esto hay una gama muy grande. Hay personas, que son fáciles de tratar. Hay personas que tienen buen carácter, buen natural. Y hay personas, que son insoportables, para el 99% de las personas. Y otros son agradables, al 90% de las personas. Acá hay diferencias temperamentales, hay diferencias de virtud, etcétera. Pero bueno, con sus más y menos, todos tenemos que pensar, que uno tiene que, no hacerle la vida difícil a los demás, sino agradable. Segundo punto, vamos ya a lo que dice Jesús, si tu hermano peca, corrígelo, y si te escucha, habrá ganado una hermana. Muchos piensan que, corregir a los demás, cumplir este mandato, es, convertirse en una especie de inspector, de juez, que va, viendo todos los defectos ajenos, y haciéndolos públicos. Eso es una falta de caridad y justicia muy grande. Puede llegar a ser muy grave. Por eso se llama difamación pública. ¿Cuáles son las condiciones que pone el Evangelio para que esto valga, para que se cumpla con este principio que sirve, que hace bien, que cura, que sana? Si tu hermano peca, dice tu hermano, ¿qué significa acá? Jesús está suponiendo, y en otros lados, bueno, esta idea se completa, que uno, estamos en un clima en ámbito de amigos. Un amigo es capaz de decir a otro amigo algo que a lo mejor no le gusta, le duela, pero lo recibe bien. Uno de un enemigo recibe todo mal. Es más, le dan ganas de hacer todo lo contrario. Ponerse peor. Y el ser humano es así, somos así. El mismo sujeto, el mismo sujeto que es como un recipiente del ser humano, tiene adentro cosas grandes, nobles, santas, puras, y cosas malas. Pueden sacar de adentro nuestro ámbito. El otro puede sacar de adentro de uno lo mejor o puede sacar de adentro de uno lo peor. Hay de todo según qué tecla toquemos, según qué ventana abramos, como internet, según qué queramos sacar. hay personas que sacan de uno lo mejor y hay otros que lo sacan de quiche y sacan lo peor de uno. Entonces, qué importante es que el que corrija sea un amigo. pero qué es la amistad no es camaradería, no es compañerismo, que uno le justifica todo al compicha, al amigote. La amistad verdadera es querer y ser capaz de mejorar a otro. La amistad es un amor mutuo, pero un amor verdadero. El amor verdadero no es fácil, es lo más difícil que hay. Es ser capaz de tener fuerza de curar a otro, de sanar, de mejorar a otro. Esto vale para el noviazgo, vale para el matrimonio, vale para los hermanos. Si yo no soy capaz de hacer mejor a mis amigos o a mis cercanos, estoy fallando yo. El amor, o no hay el amor verdadero. El amor es el que hace capaz, el que hace mejor a los otros que están cerca a mí. Y esta corrección fraterna entra dentro de eso. Es decir, yo puedo decirle los defectos, no es decirle, es ayudar a salir de sus defectos a otro. Si yo tengo fuerza, capacidad, oscureza, rectitud, de amor o de amistad, no todo médico cura. Y ser médico no es decir, tenés esto, 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 esto y listo. Peor todavía. Mejor quédate callado. El médico es capaz de ver, o sea, diagnosticar y curar. Como en el buen samaritano, esa persona que pone Cristo, que fue apaleada, robada, herida, estaba desfalleciente, y dice, pasó uno, otro, y pasó este hombre samaritano, que es Cristo, dice, curó sus heridas, le puso un bálsamo. Era un huerto, que usaban los antiguos que, teóricamente, no sé si realmente lo hacían, pero, teóricamente, sanaba y quitaban los dolores. Era como un alivio para el enfermo. Entonces, por eso dice la Escritura, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Los trabajos, las penas, los defectos, se nos hacen más fáciles de quitarnos cuando hay alguien al lado que me ayuda. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Esto vale mucho más, o sobre todo, para el ámbito familiar, en todos los vínculos y relaciones familiares. Qué fácil se haría ser mejor si hay alguien que, a lo mejor callado, con su ejemplo, con dos palabras, con un gesto, etc., me ayudara. No se trata de denunciar mis defectos, mucho menos de publicar mis defectos. Ese me hace mal y me va a sacar lo peor de mí. Si tu hermano peca, corrige lo privado, secreto. Pero es tu hermano, eso está suponiendo ese clima, ese clima de amistad. Si no está eso, callarse. Si no está eso, mejor no decir nada, porque va a ser peor el remedio que le emprenderá. Tercero, tercer aspecto, a veces nosotros pensamos si tu hermano peca, corrígelo, ayúdalo. Si es tu hermano, si es tu amigo, si no, no, déjalo. Que lo haga otro. Pensá que no puede hacer. Cuántas veces entre amigos o entre familiares, alguien está macaneando y bueno, y se dice, a ver, che, quién se lo puede decir, quién lo puede ayudar. Y bueno, el más cercano, aquel a quien le recibe todo. Que repito, esto supone la verdadera vista. pero está la contrapartida de esto, el retorno, la vuelta de esto. ¿A qué me refiero? A que nos corrijan. Uno está pensando en corregir a los otros, pero ya al revés. ¿Qué otro me corrija a mí? No es fácil, es muy difícil, soportar las correcciones. No es fácil, porque salta el amor propio, salta el amor de sí. Son formas muy sutiles a veces, muy disimuladas, de soberbia. Está como agazapada siempre. Adentro nuestro, yo decía, está lo mejor y lo peor. Bueno, entre lo peor de lo peor es la soberbia. Re que te disimulada en mil formas. Una de ellas es esta. Nos molesta esto a todo ser humano, fuera de la Virgen María y San José. A todo ser humano, molesta que le descubran y mucho menos que otro me corrija. Por más que sea amigo, etc. Por más que lo haga con la caridad más grande, como lo haría Cristo conmigo, aún así molesta porque salta el amor propio, salta el amor de sí y yo no lo corrijo. Entonces, no es, para tomarnos un test, se puede decir, de nuestra verdadera caridad, o amistad, no es fácil ser buen amigo, ¿eh? Un test para hacer, para tomarnos de la verdadera amistad, es ser capaz de hacer mejor a otros. y no podría preguntarse a los que me rodean después de años, ¿les he hecho bien? Esto vale para el matrimonio, vale para el noviato, vale para los padres, vale para los hermanos, vale para los amigos, vale para todos. pero hay otro test que complementa este, cuando alguien me ha querido de buena intención, como dicen ahora, de buena onda, querer corregirme, querer hacerme bien, yo como lo he tomado, o he justificado hasta lo injustificable, lo que critico en otro, a lo mejor lo justifico en mí, siempre con buenas razones, aparentes, buenas razones. Esa capacidad, o mejor dicho, esa disponibilidad, esa docilidad para ser corregido, y esto vale muy especialmente para el matrimonio, vale especialmente para el noviazgo, en la preparación. Esto es el fin principal, casi principal del noviazgo, hacerse bien, crecer, hacer crecer al otro. ¿Cuántas veces he visto chicos desparejos en cuanto a a calidad moral? Un buen novio, una buena novia, consiguió del otro lo que no consiguió ni el papá, ni la mamá, ni el abuelo, ni la abuela, ni el sacerdote, ni nadie. Lo consiguió el novio, la novia, en meses. Y bueno, porque había ese fondo de amor, de amistad, de afecto, de distinto, se reciben las cosas. Es el clima en que debe darse. Bueno, pero acá viene el tema más difícil entonces, la disponibilidad para ser corregida. Y ahí se mide realmente si hay virtud o no, si hay nosotros, estrictamente es la humildad, que es la contrapartida o el antídoto contra la soberbia, que es el más sutil, el más demoledor de los defectos que nacen del fondo de todos nosotros, del fondo del alma de todos nosotros. Eso es lo que simplemente enseña el Evangelio. Por eso, el que encuentra un amigo, de nuevo dice, encuentra un tesoro. Cuenta la historia que el más grande escultor, tal vez, de la historia, que fue Miguel Ángel Bonarotti, era un genio. En los veintipico de años, hizo una de las esculturas más hermosas que existe, la piedad. Está la Virgen recibiendo en brazos a Jesús bajando de la cruz, que está en la iglesia de San Pedro, el Vaticano. Una imagen casi tamaño natural, lo hizo a los veintipico de años. Imposible encontrar algo más perfecto, no es decir, ¿cómo un ser humano puede hacer esto? No puede equivocarse un solo martillazo. Y eso es, no es plastilina, no es madera. Bueno, es mármol, mármol blanco. Bueno, yo se le dije una vez, ¿cómo hace usted para esculpir? Y él, una cosa muy obvia, pero, es verdad que estaba todo, dice, no. Él agarró un bloque de piedra de cuatro metros por tres, por dos de alto y dice, la imagen está ahí adentro, del mármol, hay que sacarle lo que sobra nomás. Sí. Bueno, con eso no vamos, con ese consejo no vamos a salir escultores, ninguno de nosotros. Hace falta el talento saber sacar lo que le sobra. Bueno, todos tenemos adentro una hermosa imagen, hay que sacar lo que sobra. Por eso decía este gran maestro, San Juan de la Cruz, más grandes maestros de la vida espiritual, más sabios, le decía a los que entraban, tiene un tratadito para los que entraban en lo que se llama la vida religiosa, o sea, para ser, ya sean los varones, mujeres, consagrados a Dios, hacer los tres votos, lo que llaman los religiosos. En ese tratadito decía la primera frase, para el que entraba le decía, debes saber ante todo que has venido a que te labren. Has de saber ante todo que has venido a que te labren. o sea, vos sos como un bloque bruto de piedra, de mármol. Y los demás que van a convivir con vos, por más que sean buenos chicos, buenas chicas, todos somos buenos acá, pero nos cuesta sobrellevarnos. Has venido a que te trabajen como el escultor, tiene que usar el martillo, tiene que usar el cortafierro, los instrumentos que usan los artistas para sacar lo que sobra. Has venido a que te labren. Bueno, la familia es eso, los grupos humanos esos, los grupos de tarea, de apostolado, de lo que sea, todos, de ir dos o más personas, a todos, siempre, y en todos los lugares, nos pasa lo mismo, las mismas dificultades. pero no olvidemos nunca que este camino, estos tres puntos que he indicado, este camino es el más importante de todos, que no hay que escaparle para poder crecer, madurar y ser cada vez un poquito mejor. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre, Dios, Creador, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido en el Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, e incendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa